Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos este 2 de febrero del 2021 para otra edición de nuestro estilo Pantera. Seguimos transmitiendo para ustedes y tratando de mantenerlos informados a través de videos y sobre los acontecimientos de nuestra escuela. Una vez gracias por acompañarnos. Ya estamos en febrero. Estamos muy emocionados de continuar y seguir trabajando para nuestros estudiantes. Uno de los primeros anuncios se mencionó la semana pasada. El viernes envió un comunicado nuestra directora de la escuela anunciando un cambio en el horario escolar para los estudiantes. Este es del día a día. No necesariamente no hay ningún cambio en lo que va del calendario escolar. Si miren aquí en pantalla, el gran cambio es en esta porción del día. La primera clase comenzaría en primer periodo a las 9 de la mañana. Una de las razones es de que se les está dando un poquito más de tiempo a los estudiantes antes de comenzar sus clases. Aún se espera de que los estudiantes tengan flexibilidad desde las 8 o 10 de la mañana hasta las 9. Hemos escuchado a varios estudiantes, a varias familias que están teniendo dificultades en cumplir con las materias. Hay preocupaciones por la cantidad de tiempo en la pantalla. Se está haciendo una disminución en esa oportunidad. Igual esto no cambia en ninguna manera el horario de los maestros y están disponibles para trabajar con los estudiantes, pero es darles un tiempo más flexible a los estudiantes. Es para trabajar más independiente en lo que ellos necesitan. Si estamos tratando de prevenir que los estudiantes se estén quedando muy tarde por las noches durmiendo para tratar de cumplir sus tareas. Ojalá tengan un poquito más tiempo en las mañanas y tengan una mejor manera de disfrutar la escuela. Este cambio se haría el martes 9 de febrero, ya que el lunes 8 es día de no escuela, es día festivo. Entonces se van a hacer los cambios. Y si miran aquí, este se está cambiando la cantidad de minutos. Ahora van a ser 40 minutos por periodo. Se mantienen los cinco periodos, cinco minutos entre los periodos. Esto también nos da una oportunidad de que como van a terminar a las dos de la tarde, los estudiantes van a tener un tiempo extendido para trabajar con los maestros después de escuela. Desde hace mucho tiempo se les están ofreciendo horarios de oficina para que los estudiantes puedan presentarse con sus maestros después de clases y trabajar en ciertos proyectos. Recibir ayuda, aclarar información, todo este tiempo se va a extender también. So, algunos cambios que esperemos que beneficien a nuestros estudiantes. Adicionalmente, esto quiere decir que el horario del miércoles cambia un poco. Igual se mantiene a un nuevo horario de 9 de la mañana. Los periodos son de 30 minutos. Los estudiantes han mantenido el mismo horario de 9 y media a 11 para seguir trabajando en asignaturas en una manera independiente, a lo cual los maestros se les utiliza para trabajar en conjunto y para las juntas escolares. Eso no ha cambiado. Igual en la tarde aún pueden mantener esa media hora para trabajar y platicar con sus maestros con respecto a sus clases. Adicionalmente, les seguimos invitando que anoten la fecha 11 de febrero de 3.30 a 5.30 pm esta tarde. Vamos a tener una oportunidad de reconocer a nuestros estudiantes por su esfuerzo. Va a haber muchas recompensas, muchas oportunidades de celebrarlos en varios aspectos de la escuela. Así es que, por favor, hagan planes. Todos los estudiantes van a ser reconocidos en alguna manera u otra. Así es que les invitamos que nos acompañen para esta fecha. Si miren aquí en pantalla, la misma ruta que se ha mantenido en otras celebraciones, donde los estudiantes y las familias van a poder entrar en el carro, en el automóvil, a través de la parada del autobús aquí en la escuela. Y después van a ser dirigidos y separados dependiendo del grado en el que los estudiantes estén. Van a seguir y después van a terminar saliendo por el estacionamiento de la escuela Abraham Lincoln. Así es que muy similar. Y nos está funcionando esta manera de reconocer a los estudiantes en este ambiente. Esperemos que este sea un éxito también. Como les mencionamos, 11 de febrero, 3.30 a 5.30, por favor. Y luego les estamos haciendo una invitación a los estudiantes a que puedan celebrar a sus compañeros, sus amistades. Si les gustaría enviar algo especial a algún compañero de clase, a compañera que tengan una buena amistad, los estudiantes pueden revisar la clase de Google Classroom, que es por grado 6, 7 y 8. Y van a poder cumplir la forma que está allí para poder dar un mensaje positivo, un mensaje de bondad, de afecto a otro compañero de escuela. Esperemos que eso ayude para que entre los estudiantes se animen y se mantengan en manera positiva. La fecha límite es el 10 de febrero. Y luego el 12 de febrero los estudiantes podrán poner todo este texto juntos. Otra cosa que se les está anunciando es de que ahorita estamos planeando proseguir con los exámenes estatales del LPAC, que es para los estudiantes aprendices de inglés y para verificar su desarrollo en el inglés en este último año. Estamos siguiendo los protocolos del distrito y del estado. Entonces las fechas para hacer la porción de la habla que es individual sería del 1 de marzo al 12 de marzo. Y después en grupos un poquito mayores van a ser para la porción de escuchar, de lectura y de escritura el 16 de marzo, 17 de marzo y 18 de marzo. Tenemos la intención de preparar un poquito a los estudiantes para trabajar con estas evaluaciones en este formato. Así es que comenzando el 10 de febrero vamos a hacer invitaciones a esos estudiantes aprendices de inglés, a que sean parte de algunos grupos, algunos talleres donde les van a mostrar los formatos de los exámenes, darles algunas herramientas para que tengan éxito en las pruebas. Y lo más importante es simplemente ponerlos más cómodos con el examen. Y en esas fechas se les van a estar introduciendo a los especialistas de LPAC, que son los que los van a estar guiando. Y ojalá más adelante esté también guiándolos con las pruebas. Sí, como aquí lo mencionamos, los talleres el 10, 17 y 24 van a ser esos talleres, de 9 y media a 10 de la mañana. Y después tenemos, este jueves 4 de febrero, se les está invitando a todos los padres con estudiantes aprendices de inglés que participen en una junta del distrito para que se informen específicamente sobre el examen de LPAC, para que tengan mayor conocimiento del formato, de lo que se está evaluando, de las expectativas, qué es lo que necesitan los estudiantes para reclasificarse. Todo esto se les va a enviar a las familias que tienen estudiantes aprendices de inglés. Se les va a mandar un correo electrónico con el enlace. Por favor, chequen sus correos electrónicos a más tardar ese jueves, antes de este horario. La presentación va a estar siendo dirigida por el distrito, pero al igual vamos a tener algunos miembros de nuestra escuela presentes en caso de que haya preguntas sobre el examen y cómo se va a estar dirigiendo en nuestra escuela. Así es que les invitamos, por favor, que atiendan, que se informen y que tengan cualquier duda contestada en ese momento. Adicionalmente, les avisamos que ya hay una fecha para cuando ustedes van a poder actualizarse con las calificaciones intermedios, las boletas, que son un simple notificación de progreso. No son calificaciones oficiales, pero se les va a estar informando que hasta este punto de este cuatrimestre, así es como van sus estudiantes. Por favor, por lo pronto, alienten a sus estudiantes a que asegúrense asegúrense de que estén cumpliendo sus trabajos y ustedes estén al tanto de esta fecha para que tengan calificaciones disponibles para ustedes. Y después continuamos con el Panther Camp, que es un grupo de actividades que se les está ofreciendo a los estudiantes después de clases. Actualmente está disponible de las 3 de la tarde a 4.30, dos veces a la semana en grupos pequeños. Lo máximo que podemos permitir son 16 personas en total, incluyendo a los entrenadores o a los maestros que están manejando estos grupos. Si ustedes están interesados en que sus estudiantes participen en estos grupos pequeños, igual les invitamos que vayan a la página web de la escuela y en una de las secciones a mano derecha, bajo la sección importante, inscriban a su estudiante, se les comunicará, se les dará más información, más detalles específicos, qué es lo que van a necesitar cumplir para poder asistir al programa. Consideren esa opción para que podamos proseguir encaminando a nuestros estudiantes hacia la escuela. En referencia a las comidas para los estudiantes, aún se están ofreciendo estas comidas para los estudiantes y las familias. Nada más se les avisa que hay unos cuantos cambios en este mes de febrero. Bueno, comenzando el primero, el 3, el 10 y el 17, se van a estar ofreciendo 5 días de comida en lugar de 2 o 3, dependiendo de la fecha, lunes y miércoles. Y el lunes 8 y 15 de febrero estarán cerrados. Son días festivos o es una de las razones por las cuales la escuela se está adelantando con más comidas para las familias. Ponganle pausa a este video. Si necesitan tomar apuntes cuando son las fechas, si necesitan comunicarse con la escuela, por favor, háganlos. Queremos que las familias que estén en necesidad, en beneficio de esta oportunidad, que lo hagan. Y comenzando el 22 de febrero, se reanudará lo habitual, que es el lunes y miércoles de 7 a 9 y media. Les pedimos que, por favor, se mantengan con esas oportunidades. Igual, siempre les pedimos a las familias que, aunque no valgan por mucho este año, que, por favor, cumplan las aplicaciones de lonche, porque ayudan a determinar ciertos fondos para el año que viene. Sabemos que la tecnología ha sido una gran parte para las escuelas, para los estudiantes. Y si podemos mantenernos en una situación adecuada en ese ámbito, cosas así cuentan. Por favor, asegúrense de llenar sus aplicaciones. Aquí tienen el enlace, coolschoolmeals.com. Entonces, si por favor ponen pausa, ponen esto en su teléfono, en la computadora, y llenan las aplicaciones para que nos ayuden con los fondos para el año que viene. Y luego, en la cuestión del departamento de consejería, les hacemos una invitación a todos los estudiantes y familias que estén interesadas en que sus estudiantes participen en grupos pequeños de apoyo. Son una opción en línea y en persona. Es lo que estamos planeando ahorita. Si esto es algo de interés, si ustedes necesitan apoyo con sus estudiantes, por favor comuníquense con nosotros, con la escuela. Se ha dado una oportunidad a los estudiantes para inscribirse si hay alguna necesidad. Y como les mencionamos, estamos tratando de abrir estas dos opciones. Sabemos que hay algunos estudiantes que se sienten más confortables en participar en persona y otros estudiantes que prefieren participar por el internet. Son opciones que les estamos brindando para los dos grupos y esperemos que nos puedan acompañar. Adicionalmente, les mencionamos que ayer fue un día de gran éxito trabajando con todos los estudiantes del octavo grado. Los consejeros visitaron las clases de ciencia y les presentamos información sobre transición para la preparatoria, específicamente para la Palm Desert High School. Pero igual, este se les brindó también información sobre otras escuelas aquí en el distrito. tuvimos el éxito de poder los tres consejeros entrar a las tres diferentes clases con las maestras de ciencias y brindarles bastante información. Hay días que vienen también importantes, así es que platiquen con sus estudiantes sobre ello. Y luego, les queremos invitar a nuestros estudiantes que sigan participando en esta Semana de Espíritu. Tenemos este mañana miércoles el día de utilizar un tipo de gorro, sombrero para la clase. Algunos maestros están dando algunos puntos extras o no cuesta nada. Y luego este para el miércoles, si por favor utilizan alguna blusa, playera en color rosado para que puedan atraer un poquito de reconocimiento a lo que es la causa del cáncer. Por favor, se les pide que participen de esa manera. Y el viernes, un poco más ligero, les pedimos a los estudiantes que compartan sus mascotas en pantalla, que las compartan en sus clases y contribuyan a ese ambiente positivo de la clase. Y como siempre, les damos muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por seguir trabajando con nosotros, por seguirnos brindando sus opiniones, sus preocupaciones para poder entender, procesar y ojalá hacer cambios que beneficien a nuestros estudiantes de la mejor manera posible. Seguimos esperando que esta situación mejore y podamos reabrir las escuelas pronto. Y de todo eso, les agradecemos por todo su tiempo y esperemos que nos sigan acompañando la semana que viene. Hasta luego.